Hola, buenas tardes a todos. Soy Serafín Castillo y vamos a hacer un directo y vamos a hablar de Víctor Lacks, que es otro fotógrafo de boda, y yo. Así que vamos a echar un ratito bueno con vuestras preguntas, de todo lo que queráis y todo eso. Voy a esperar a que Víctor Lacks se conecte, le damos a compartir directo y empezamos ya con todas vuestras preguntas y a hablar de todo lo que queráis, ¿ok? Cayuela, cuidadito, en el nivel de troleo, por favor. A ver si se conecta Víctor Lacks. Voy a poner aquí un email que nos han mandado. Vale. Hola a todos. Voy a ir repitiendo lo mismo. Soy Serafín Castillo, soy fotógrafo de bodas y vamos a hacer un directo junto a Víctor Lacks. Ok, entonces eso. Esperar a que se conecte Don Víctor y empezamos. Ok. A ver. Víctor, por favor, conéctate. A ver si está Víctor. No, todavía no ha entrado. Chicos, estamos esperando a Víctor. Voy a escribirle por WhatsApp. A ver si se... Nombre del peluquero. No empecemos a trolear. Víctor, conéctate. Vale. Estamos esperando a Víctor. Soy Serafín Castillo. Vamos a hacer un live. Vamos a estar una horita hablando. Y nada, esperando a que entre Víctor para darle a compartir pantalla y empezamos con todas las preguntas y hablar de nuestro trabajo y de todo lo que queráis. Aquí estoy, Víctor. Conéctate ya. Conéctate ya. Bueno, chicos, aquí seguimos esperando a Víctor Lacks, que no sé por qué no se conecta el cabrón. Pues coño, listo, pues... Conéctate, métete en el perfil de Casanova. Que ya estoy dentro. Bueno, ya le he dicho que se conecte. A ver si... Aquí está... Estamos esperando peluqueros, vamos, después de tres meses, así... ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estaba echando... Coño, me estaba echando la siesta. Joder, tío. Me tenías aquí y estaba muerto de miedo. Aquí, solo ante todo el mundo. ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos por de cuarentena. Haciéndome un especialista en hacer tartas, paellas y todo este conjunto de cosas domésticas, ¿no? Bueno, también puedes hacer fotos de productos de comida, un foodie fotógrafo, poseería. También no, pero creo que habrá que buscarme, quizás, pues otro nicho de mercado, quizás en la hostelería, porque está la cosa contenta, ¿no? Así que... Bueno, las únicas fotos en la fin, porque se está llevando ahora, es mi niño. Estamos ahí, pues estoy haciendo fotos de aquí para allá, con flash, sin flash, con este objetivo, con el otro. Y lo que fíjate, si... O sea, pues si debo estar desesperado, que el otro día, pues hasta le hice fotos con el ojo de pez. Así que entonces... ¿Tienes un ojo de pez todavía y todo? Vengo todavía, porque tengo una etapa oscura, en la cual me dedicaba a hacer panorámicas esféricas. Y sí, 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 sí. Y lo utilizaba para eso, ¿no? Para todas esas historias. Y la verdad que soy de esos tipos de personas que nunca acaban vendiendo material, que siempre acaban almacenando. A mí me pasa absolutamente igual. Yo digo que tengo síndrome de diógenes fotográfico, vamos. Yo tengo las lentes, tengo todavía hasta un Sigma 10-20 que me compré. Bueno, pues eso. Y la historia es que digo, bueno, pues el ojo de pez estaba por ahí todavía y saqué un poco el polvo y me puse un poquito con el niño. Así que así andamos un poquito, pues aprovechando así el tiempo y poniéndome un poco en orden también todo el asunto un poco por la página web. Creo que vamos a cambiar un poco las galerías y pues sobre todo también alguna foto de cabecera. que este último año alguna foto buena hicimos. Así que vamos a aprovechar el cabrón. Qué cabrón eres. Alguna foto buena. Y bueno, estamos metidos también con el asunto de Patreon. Allí creamos un canal. Ah, sí, vamos, el Patreon ese, vamos. Hace ya un mes un poco, creamos. Es muy bueno, es muy divertido. El otro día el vídeo que pusiste fue una risa. Y ahí andamos. Ahí presentando, bueno, a ver si al final podemos hacer alguna bodita este año, ¿no? ¿Será fin o qué? Sí, bueno, yo soy bastante positivo. A mí por ahora estoy teniendo suerte y me están cambiando este año a finales y yo creo que, yo creo que para septiembre sí que podremos trabajar. Pero también yo creo que nos va a venir muy bien este parón para, pues para eso, para arreglar nuestra web, actualizar porfolios, hacer revisión de nuestro trabajo, que creo que también es muy importante. Porque siempre estamos haciendo bodas, siempre estamos haciendo bodas y nunca nos paramos a ver cuál ha sido nuestra trayectoria, cuál ha sido nuestro trabajo o en qué tenemos que mejorar en ciertas partes de la boda. Porque al final parece que siempre nos estamos centrando en una boda en las fotos de pareja. Y eso es como el 1% de la boda. Ahí es, ahí es. Oye, pues yo te he hecho captura de pantalla ahora y lo que acabas de decir ahora pues lo voy a enviar también, bueno, pues tanto a mi banquero como a mi gestor y le voy a decir eso, ¿no? Que me voy a tomar un año, que me voy a tocar la cola bien y voy a hacer eso, ¿no? A ver entonces qué me dices. Qué buena, qué buena. Dios mío, pero no seamos negativos, ¿eh? Vamos... No, para nada, para nada. Bueno, hay que ser realista también en este momento, pero... Ya. Está claro. Muy bien. Nada, pues nos presentamos un poco, ¿qué? Venga, tú primero. Nada, pues aquí estamos, pues Serafín y Víctor. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Sí. Tú me presenta a mí y yo te presento a ti. Vale, venga, listo. Venga, ¿síte yo? Sí. Venga, va. Hola. Hola, muy buenas a todos. Con nosotros tenemos a nuestro gran amigo Serafín. Y hablando un poquito primero de fotografía, podemos decir que tanto Serafín como yo somos dos polos, o sea, que no opuestos, pero bien distintos. Dos formas de ver distintas la fotografía de bodas, pero más o menos con un mismo fin. Es intentar dejar satisfecha a la pareja por lo máximo posible. Y, pues sobre todo, ¿no? Pues, o sea, en algún punto que estamos de acuerdo es que intentamos entrar en un nuevo camino dentro de la fotografía de bodas para sacar un poco de partido de ella, ¿no? Ya no solo monetario, que al fin y al cabo pues trabajamos por ello y algo más, sino también, ¿no? Por la fotografía, porque al fin y al cabo, ¿qué sentimos fotógrafos? En el aspecto personal creo, bueno, porque nos parecemos más. Somos dos personas bastante pasionales. Todavía creemos supuestamente en el amor, ¿no? Y lo que intentamos, pues aprender a disfrutar de la vida siempre que nos dejen y siempre que podamos, ¿no? Más o menos. Y se me olvidó, será Finer de Nerja. Toma, ole. Bueno, pues yo presento aquí a Víctor Lacks. Sinceramente, aunque suene a peloteo, yo creo que sobran las presentaciones con Don Víctor. Pero es un fotógrafo de boda de Zaragoza, que, bueno, es mundialmente conocido. Y yo hace poco tuve la suerte o la gran suerte de estar con él una semana entera en un workshop que hicimos en Marruecos. Y yo se lo decía a mi chica y a todo el mundo, como te hablaba, me daba cuenta de que por el motivo de que Víctor es tan grande porque no suelta la cámara en ningún segundo del día. Lo más admirable de él es que está todo el rato haciendo fotos. Todo, todo el rato, todo el rato. Lo guarda, lo guarda. Y yo estaba como viéndolo, como diciendo, crack, el tío no para de trabajar, no para de innovar. Entonces, de ser de unos motivos porque para mí Víctor es uno de los grandes. Que, por cierto... Vamos a dejar de lavernos aquí. Va a ser muy informal, ¿eh, chicos? Creo que, por cierto, la cámara que me viste que me lleve al Nomad es una cámara que tiene un poquito de historia. Es una 850. Se la compré a Casanova Foto. Que, bueno, pues aquí tenemos pues que agradecerle el que nos haya... Bueno, el que nos haya dejado este espacio. Bueno, pues para... O sea, pues para piratear su cuenta porque ahora que no nos controlan podemos decir que... Y podemos decir de todo, Erick. Podemos decir de todo. No, pero... Bueno, yo tengo que decir de... Yo compro también mi material en Casanova y siempre le estoy haciendo como jugarretas de... Oye, se me ha roto esto. Oye, necesito esto. Y tengo una historia de que antes de... Iba a hacer una boda muy importante en mitad del Caribe hace unos años y tal. Y dos días antes me dio la picada de que yo quería el 24-2 de Canon. Entonces llamé a Erick de Casanova Foto y el tío me consiguió el 24 Canon en dos días. Y me llevó la noche antes de irme de viaje y es como... Guau, lo puse súper loco pero respondieron que te cagas. Pues en mi caso, o sea, la cámara que te comentaba fue la que me lleve para el Nomad. Y justo nada más comprarlo es una Nikon 850 y lo que no sé qué cojones pasó que se rompió. O sea, justo compramos la cámara y en mitad de lo que es la temporada de bodas se rompe el obturador. Guau. O sea, me cago por la pata. Digo, pero qué leches pasa, ¿no? Con que rápidamente... O sea, llamo a Eddy y ya le comento la historia. Digo, Eddy, tío, que acaba de palmar la cámara. Y, bueno, o sea, fue decírselo. Al día siguiente, pues, me habían... Bueno, o sea, me enviaron un... Vamos, o sea, un mensajero rápidamente. Me la recogen. Y al día siguiente, pues, tenía... Bueno, o sea, pues, vamos, otra cámara. Que, bueno, pues, pues... O sea, pues, para poder trabajar. Hasta que la gente de Finicón, bueno, pues, en un par de semanas. O sea, pues, gracias a Eddy, ¿no? Que puso ahí un poquito de orden. Y me... Bueno, pues, me ha regalado. Menos mal que tenemos a Eddy y... Pero es que también... En nuestro trabajo es tan importante tener a alguien que nos respalde, que nos dé garantías al momento. Porque nosotros que tenemos más o menos un volumen de trabajo de bodas, tenemos... Nuestro material tiene que estar a punto siempre. Porque es que, si no, vamos vendidos. Por ejemplo, en mi caso, como trabajo yo, yo siempre voy con dos cámaras a la boda y yo trabajo yo solo. Bueno, entonces, yo no puedo jugarme el culo solo con una cámara. Está claro. Entonces, tener a algo, a alguien que te apoye, que tengas un problema y que al día siguiente lo tengas todo solventado es como... Gloria. ¡Gloria! Así que, bueno, bueno, nos han hecho varias preguntas. Vamos a empezar. Contestamos una sí, otra no. Nos iremos por el cerro de Húmeda. Seguramente. ¿Qué tal? Bueno, de aquí quiero decir que gracias al workshop de Nomad por juntarnos a los dos. Bueno, había más fotógrafos y había un videógrafo, Cayuela, pero de fotógrafos estuvimos también con Óscar Castro y Pablo Laguía y la verdad que ha sido de los mejores workshops que he estado yo en mi vida. Y están unos pocos, pero esa aventura fue... Esa fue... Intensa, ¿eh? Fue épica. Fue épica y lo mejor, ¿no? Es que fue a acabar el Nomad y fue a llegar a España y se lió la marimorena con el virus este, ¿no? O sea, allí estábamos como... Si te acuerdas cuando estábamos entrando en Marruecos, cuando me hicieron firmar un papel de ese solo por el COVID, ¿eh? Y nosotros nos dijimos, esta gente está loca, ¿qué va a pasar? Claro, claro. Y mira cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Tú imagínate que nos pilla allí, tío. Que fueron por días. Pero se acabamos comiendo casi, casi por los unos a los otros, ¿no? Pues por mí teníais para comer, ¿eh? Bueno. Nos ha pasado ante Casanova unas preguntas que ayer puso como una historia donde podía hacer la gente que está aquí en este directo o que... O no, se podían hacer preguntas. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas. Vale. Nos preguntan aquí a los dos. ¿Cómo empezasteis a conseguir clientes para bodas? ¿Fue solo o primero ibais de acompañante, ayudante de quién? Empiezo yo. Yo, yo. Dale, dale. Empiezo yo. Yo me acuerdo que mi primera boda la hice cuando yo todavía estaba estudiando en la Escuela de Arte. Yo soy, bueno, soy fotógrafo de bodas, pero aparte también estudié escuela de primaria y me di cuenta de que no era lo mío. Entonces, me apuntó a una escuela de arte que había en un pueblo cercano que se llamaba Motril en Granada y el primer verano, en primero, saqué muy buenas notas y tal y durante el verano tenía un amigo que era fotógrafo de bodas y me dijo que si me quería acompañarle a una boda. Y nada, yo me fui con... Mi cámara era como una Nikon de 80, era Nikon, y con un 51,8. Entonces, esa fue mi primera boda que fui de ayudante. Y me acuerdo que me pagaron como 80 euros por hacer el de segundos, ¿sabes? Era como... Después, nada, después mis primeras bodas salieron porque terminé la Escuela de Arte y hice como una mini publicidad en la revista de Nerja. Nerja es un pueblo pequeñito pero muy, muy turístico. Entonces, a raíz de eso sí que me salieron varias bodas de clientes extranjeros y algunas de Nerja y ahí ya empecé a crear mi portfolio. Esas fueron como mis tres primeras bodas, tres, cuatro primeras bodas. ¿Y tú, Víctor? Yo, pues, tuve la suerte allá por el 2008. Tengo por aquí un amigo que seguramente conocerá casi todo el mundo y tú seguramente también, Pedretura. Tenías una empresa... Cabrón, vaya amigos que tienes también tú, cabrón. Ahí, ahí. Pues, tenía una empresa Pedretura por aquel entonces junto con dos socios más en el que por el 2008 tenían o bien tuvieron 120 bodas, con lo cual, sí, así, así, 120. Y les hacía falta... O sea, a saco. Y les hacía falta un segundo... Bueno, les hacía falta pues segundos fotógrafos, claro. Justo venía de la prensa. La prensa para mí, bueno, venía justo la crisis de lo que era el 2008 y por la necesidad tuve que empezar con eso y muy a gusto como asistente primero y ya luego ya pues estuve con ellos un par de años y poco a poco fui un poco pues enganchando clientes, pero bueno. O sea, primero empecé con pues amistades cercanas y de ahí pues yo recuerdo que intentaba... Claro, cuando no había ni Facebook ni Instagram ni nada similar y lo que entonces pues se movía por las fotos con los álbumes, ¿no? Con lo cual pues la misión mía era intentar revelar todo lo más rápido posible para maquetar un álbum y que ese álbum se le daba la pareja por supuesto y que la pareja pues cruzar los dedos para que lo moviera y ya generar movimiento. O sea, empecé haciendo una boda así un año, al siguiente hice tres, al siguiente hice siete y al final ya pues eso, ¿no? Más o menos como casi todos, ¿no? O sea, empezar casi... Sí, yo también mi primer año hice como tres bodas, el segundo siete y después ya pegué como el pelotazo y pasé a encima de veinte y tal. Sí, claro. ¿Y tú te acuerdas todavía de tu primera sensación de la primera boda solo? Primera boda solo, te digo que iba con una Nikon de 2H, era un desastre de cámara y fíjate si yo estaba nervioso que... O sea, cuando llegué a casa de la novia puse el ISO 800 y ya no lo saqué en todo momento, ¿sabes? De todo el día, de lo nervioso que estaba. ¡Mirate todo el día ISO 800! Sí, sí, pero claro, si ahora lo pensamos dices, bueno, ahora tampoco es tanto problema, ¿no? Y dices, bueno, pues un ISO 800 más o menos tampoco crea ruido. Pero antes... Claro, antes, o sea, 800 ISO era como un auténtico cagarro. Y yo recuerdo que cuando, claro, pues en casa de la novia, pues sin problemas, ceremonia sin problemas, pero cuando llegamos pues a exteriores, pues imagínate. O sea, una foto en exteriores, 800 ISO, salía grano como pelotar de ping-pong. Pero vamos, nosotros somos fotógrafos artísticos de boda, podemos decir que el grano... Ya, claro. Que después de hecho, o sea, pues cuando salieron, por ejemplo, presets, o sea, recuerdo porque estaba de moda también, o sea, pues como que había pues como algunas películas en las que te lo ponía pues a 3200, ¿no? Sí. Pero aquel cagado mío fue... Fue histórico, sí. Sí, sí, sí. Dios mío. Yo, por ejemplo, las primeras bodas que hice las hacía con la Nikon D80 y después tenía la Canon Mark II, que al final yo me cambié de Nikon a Canon más que nada porque tenía una asignatura en mi escuela de arte de que tenía que hacer vídeos. Y como las Nikon por aquel entonces no tenían vídeos, pues no pasa el grano. Pero ahora pienso la locura que hacía yo yendo a las bodas solo con un tarjetero. Con una cámara solo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, de locura. Pero nunca pasó nada, bueno. La verdad es que nunca pasó nada. Bueno, tenemos madera, ¿no? Pero... Sí, 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 sí. Y con dos cuerpos, cosa que yo ahora también trabajamos con dos cuerpos y antes era solo con uno, ¿no? Bueno, era como estaba todo montado y bueno, y que tampoco había más... Claro, claro. Ya, ponía el positivo para... Tienes que... Después cuando ya vas cómodo con las dos cámaras y tal... Guay. Mira, mi primera... Mi... El recuerdo que tengo yo de las bodas, aún todavía me pasa, no a ese nivel, vamos a ser sinceros, pero en mi primera boda, cuando me bajé del coche e iba rumbo a casa de la novia, me puse a vomitar. A vomitar, ¿no? De nervios. Porque yo cada vez... Ahora no me... Ahora me sigue pasando ese nivel, pero no, no llego a vomitar, pero cada vez que voy a empezar una boda, es como se me coge el estómago y es como, Dios mío, que me muero, que me muero, empiezan a pasarme por la casa todas las catástrofes mundiales que pueden pasar. Ya. Yo incluso he soñado a veces, tío, que estoy abajo de casa de la novia, vamos, y me quedo en el coche hablando, ¿sabes? Y como que va pasando el tiempo y como que no llego a casa de la novia, ¿sabes? Y es como... Y bueno, mi mayor miedo en las bodas son de que yo llegue tarde a la iglesia o a las ceremonias, ¿sabes? Que en ese trayecto de cuando tenemos los novios que se tienen los preparativos en otro sitio y te vas a la iglesia y si llegas tarde a la iglesia y si no hay aparcamiento y dicen... ¡Guau! Ese es el momento, sí, 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 sí. Ahí sí que voy con Erika y lo que en mi caso, por ejemplo, pues como Amor 2... Ah, claro. Uno busca aparcamiento y otro lo asegura. Claro, claro, por si acaso, sí, 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 sí. Ahí está. A mí yo lo que hago como... Yo soy de Nerja, pero mi mayoría de bodas son fuera de Nerja, serán como el 90% casi fuera de Andalucía. Entonces, yo lo que hago siempre es moverme en taxi. Claro, claro. Y ser bolos cabifas y el Uber a la hora y siempre soy como muy estricto en las horas porque el llegar tarde a la ceremonia me muero. Me da igual llegar tarde al cóctel o a lo mejor poder llegar un pelín tarde a los preparativos, pero tú imagínate a la ceremonia. Yo he tenido meses con eso, ¿no? Hoy que... De lo del taxi, bueno, o sea, taxi, Uber o bien lo que sea, es muy buena pensada y lo que de hecho nosotros cuando tenemos boda o bien en Barcelona o bien en Madrid, por ejemplo, o sea, para... Bueno, o sea, para no volvernos locos con lo que... O sea, con lo que es aparcar, con lo que es todo eso. Vamos, es que muchas veces pues dejamos el coche en lo que es la iglesia, o sea, o cerca de la misma iglesia y ya nos movemos, ¿no? O sea, por ejemplo, en un taxi y yo me voy con otro pues a casa de la novia, por ejemplo, voy a ir a casa del novio y ya luego volvemos como sea, ¿no? O sea, por la iglesia pues con otro taxi y tal, pero como que en una boda, es que, o sea, quiero decir, como que intentamos pues no gastar la energía negativa en el tiempo ese de que a ver si llego, a ver si no llego, o sea, porque gastas tan mala energía, o sea, tan como, ¿no? Como esta presión que es mejor el que te pongas eso. Sí, sí, ya está claro. Vamos a otra. Venga. ¿Cómo te propusiste tener un estilo propio? ¿Salió o solo te autoesforzaste a sacar determinada fotografía? Empieza tú, venga. El estilo propio casi como que te va a encontrar, ¿no? Un poquito a ti es el que, o sea, cuando todo el mundo empezamos y al final, o sea, vamos, es que no dejar de hacer cosas similares a las personas que tú sigues, que no quiere decir que ahora que no hagamos cosas similares todos más o menos, ¿vale? O sea, pues más o menos nos movemos, pues unos fotógrafos irán más por flash, por contraste, por los tipos de imágenes. Ahora después sacamos los tiritos de contraste y de... Ahí, ahí, ahí. Pero, o sea, que lo que digo siempre, ¿no? Creo que, o sea, que en mi caso personal como que, pues que he crecido a la vez que crecía como fotógrafo de bodas, tenía que ver porque yo estaba creciendo como fotógrafo y entonces, ¿no? Es como trasladar lo que es el ser cada uno como fotógrafo a lo que es como fotógrafo de bodas. Al fin y al cabo, fotógrafo de bodas es como si tuviéramos un apellido. Todo el mundo que somos fotógrafos, pero de, bueno, por de apellidos, bueno, bodas, ¿no? Como podría ser de prensa o de lo que fuera. Y entonces, pues, yo creo que es el tiempo y de que, y de esforzarse un poco y de entender, ¿no? Que, o sea, compararte a lo mejor, ¿no? Cuando no estás, por ejemplo, haciendo bodas, que hacer fotografías a tu pareja, a tu niño, al perro, a lo que sea. ¿Qué tipo de imagen haces? Y al fin y al cabo, o sea, pues estudiarte a ti mismo, ver qué tipo de patrón que se repite siempre con las fotos que no te pagan y ya luego trasladarlo para las bodas, ¿no? Claro, sí, yo siempre, al final, el estilo que tengamos en la fotografía, al final es el estilo de nuestra personalidad, ¿sabes? Entonces, como por eso hay tantas fotografías de bodas diferentes, porque hay muchísimas personalidades diferentes. Entonces, el estilo, yo creo que al final es el que te encuentra él a ti, no tú a él, ¿sabes? De repente no te levantas un día y dices, este es mi estilo, ¿sabes? Entonces, conforme vas trabajando, conforme va saliendo la boda, mientras vas trabajando, pues tienes tu patrón, que se te da bien o estás muy a gusto con él y eso intentas encauzarse el camino y así es como sale tu estilo. Pero ya, por ejemplo, ya dentro del estilo viene el gusto y todo eso, porque como has dicho tú antes, a ti, por ejemplo, te va mucho el contraste muy alto y yo soy casi lo contrario a ti. Sí, claro, casi lo contrario, sí, así es. Pero eso es como yo veo la fotografía, ¿no? O como la… O sea, por ejemplo, a veces cuando veo alguna foto tuya digo, ah, mírate, por ejemplo, la que se me viene a la cabeza ahora, la del chico, o sea, la del chico de color que sale justo de la iglesia, que le tiran todos los pétalos, ¿no? Digo, coño, el momento de puta madre tal, pero yo digo, pillara el Lightroom y tiraría un poco el contraste para la derecha como si hubieran las pétalos y ya dirás, coño, ¿qué cojones ha hecho este tío, no? ¿Cómo ha puesto ahí tanto con él? Pero hablando de esto, lo guay es como, por ejemplo, cuando conforme vas madurando en la profesión o como fotógrafo, al principio, pues, ¿sabes? Como no le damos interés, no le damos la importancia a los que tienen a un estilo diferente a los nuestros, ¿sabes? Por ejemplo, yo a ti no te molaba, pero conforme pasan los años, pues, vas viendo cosas diferentes, igual que en mi caso, al principio a mí, las fotos con contraste o una foto con mucho espacio negativo, no sé, o con muchas líneas, al principio a mí no me gustaban porque yo soy al final muy simple y me gusta esa fotografía. Pero conforme vas creciendo como fotógrafo, vas diciendo, hostia, tío, es que miren, dos curros tienen eso detrás, es que además tus fotos tienen un curro, un... que no es como, venga, aquí te pillo, aquí te mato, pam, ¿sabes? Bueno, y lo que es el respeto también, ¿no? Por abrirte un poco la mente y lo que por ver que, o sea, que no solo lo que tú haces o lo que tanto tú como yo o lo que haga pues otras personas como Pedro, como Pablo o el que sea, ¿no? Que, o sea, cada uno tiene su historia y, vamos, es 100% respetable y lo que después de, o sea, además del estilo que cada uno pueda, o sea, que pueda llegar a tener ser afín, está el trabajo, la carrera que, o sea, que se esconde detrás, que no va esto de un año y ya eres fotógrafo de bodas o no, no, sino decir cómo han trabajado, pues cada uno, o sea, es tú, o sea, como te decía Pablo Laguía, o sea, o bien Víctor de Marco Rojo o bien Susana, es igual, o sea, quién sea, pero, o sea, es eso, ¿no? Es ya no solo juntar lo que se hace ahora, sino toda la pedazo de trayectoria, ¿no? Pues que, o sea, pues que ha tenido, que ni tú has tenido, pues la vida sencilla, o sea, quiero decir, o sea, fotográficamente hablando, y ni yo, ni, o sea, pues ni nadie, ¿no? Así que, que ahí está, o sea, el respeto sobre todo, ¿no? A saber mirar, ¿no? Sí, sí, saber, yo creo que cuando, que tienes que ser consciente de tu estilo de fotografía que tienes, pero es muy enriquecedor ver otro estilo diferente total porque a lo mejor puedes robar ciertas cosas, a lo mejor puedo robar yo un azul saturado tuyo y me lo llevo a mi fotografía. Oye, ¿sabes qué es lo que me estoy dando cuenta? ¿El qué? Que a pesar que no es, no, 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 o sea, que yo no estoy nervioso ahora, ¿eh? Pero como tú estás muy bien plantado en cámara y yo estoy todo el rato así... Bueno, no hemos cambiado los papeles al final, ¿eh? Yo me pongo serio... Ya ves, ya ves, jajaja, muy bien, muy bien, venga, vamos a por otra pregunta, venga, dale, vale, guau, ¿por qué creemos que hay pocas fotos en blanco y negro en las bodas? ¿Tú? Venga, empiezo yo. Yo sinceramente yo creo que hay un montón de fotografías en blanco y negro, Emma, yo uso muchísimo el blanco y negro cuando quiero que solo toda la atención de la foto sea en el gesto de que hay en esa foto, ya sea una mano, ya sea unos dedos apoyados en un hombro, ya sé. Yo uso mucho el blanco y negro eso porque me gusta que el foco de atención sea ese gesto. Entonces, por ejemplo, si ese tiene color, tiene un rojo fuerte de una invitada o tiene incluso un amarillo, tu atención visual va a ir a por ese color. Entonces, yo en mi caso sí que uso el blanco y negro y yo veo un montón. Es más, las fotos de concursos, de fotografías de moda, siempre veo muchísimo blanco y negro. Yo sé que creo que va por ahí, ¿no? A lo mejor va por ese tema, ¿no? De los concursos. Puede que sí, ¿no? Pero yo creo, bueno, o sea, de hecho es que ahí sí que pienso como tú porque creo que hay tanto o más blanco y negro que colorpen las fotografías. Bueno, a mí, bueno, o sea, pues me conocen muchas veces por el blanco y negro potente que tengo, bueno, con el contraste y tal, pero intento, o sea, que en el último año intento que buena parte de mis imágenes que sean en color. Es mucho más complicado en ocasiones el fotografiar en color o el imaginarse la foto en color que en blanco y negro y ahí andamos. Pero bueno, yo creo que al final es un poco, o sea, pues encontrar tu estilo también o saber lo que estás haciendo y lo que te traes. La intención que quieres hacer, ya sea en blanco y negro, ya sea con el color. No usamos un color, no usamos un blanco y negro así porque sí, todo siempre tiene una intención. Por ejemplo, un rojo muy contrastado o un azul o en mi caso el blanco y negro cuando quiero enfatizar el gesto. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Una captura de pantalla, Cari? Sí. Estaba escribiendo, aquí probando, a ver si ahí ya está. Nada, nada más saludando a la gente. Ah, vale, mira, los de Liven. Hola, chicos. Yo no los conozco todavía en persona, pero me molaría conoceros. ¿Quién, quién, perdón? Liven Photography. Yo no los conozco tampoco. Yo he escuchado un montón de ellos. Que, venga, vamos a acabar las preguntas que tenemos por email y a ver si aquí la gente del chat se anima y empezamos ya con el salseo, con las cositas, tal. Venga, va. Venga. Un consejo para manejar la luz en sesiones sin usar flash. Un consejo para... Sin usar flash. No liarte mucho. Es lo que digo, ¿no? Es como me decía, por ejemplo, mi profesora de inglés. O sea, como era algo así, como que intentaba hacer siempre frases muy... Ah, mi profesora me decía lo mismo. Ve a lo básico. Claro, muy, muy... Básico. Es como muy, muy complejas. Y lo que me decía... Para. ¡Ey, Lázaro se acaba de conectar! ¿Ese era el resto? ¡Eh, Lázaro! Me pillé una borrachera una vez con él en Argentina. No me lo veo. Yo con Lázaro, cuando lo conocí por primera vez, fue en un congreso de Colombia, se nos llevó el organizador a una pizzería y estaba en Cartagena de Indias. Y yo no lo conocía de nada. O sea, total, o sea, pues que pedimos todos la cena y ya le sirven a él pizza. Y yo recuerdo que ya sabíamos que era de México, con que le ponen la pizza y lo que muerde un poco y ya nota que no está picante. Y lo que pide Tabasco. Y yo me estaba fijando en él y él pues no se daba cuenta de nada, ¿no? Y veo como agarra el pote de Tabasco. Y le echaría a saco. Y empieza a pegar. Y yo me lo miraba así diciendo, no, 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 no. O sea, echó casi literal, o sea, bueno, un montón y se lo comió y sin pistañear. Digo, qué grande el puto mexicano, ¿no? Dios mío. Sí, sí. También una cosa, así hablando de cómo conocimos, por ejemplo, a Lázaro y todo eso, yo creo que unas cosas que nos han ayudado mucho también ha sido como la opción de viajar tanto por los talleres que damos por el mundo. Ya hemos conocido tantos tipos de fotógrafos diferentes, que al final eso vamos a... Que aunque seamos nosotros los que vamos dando cursos, nosotros también somos los que absorbemos de la vida más asistente. Eso es, eso es, sí, sí, sí. Muchas veces en un workshop viene un fotógrafo que te quedas como diciendo, tío, pero si yo creo que tú me estás dando mil vueltas a mí, ¿qué está pasando aquí, sabes? Yo siempre tengo en los workshops, tengo esas sensaciones y tal, y siempre que viajo a América o algo así, siempre... Como, por ejemplo, yo me quedaba muy loco con ahora que estaba hablando Lázaro, como del estilo que tenía de las fotos de 15 años que aquí en España no se hacen y tal, pero yo me quedaba con cositas y tal, y guay. Lazarito, Lazarito bueno. Lazarito. Venga, ah, vale. Un consejo para manejar la luz en sesiones sin usar flash. Pues mira, mi consejo es que veas pintura también. Que vean mucha pintura y que vean cómo usan la luz, los pintores y tal. Así que es un consejo así rápido y práctico, creo yo. Pero al final también lo dice Víctor, ¿eh? Y no volverte loco, buscar una luz sencilla y tal, y también buscar la intención que quieres dar con esa luz. Está claro, está claro. Sí, sí, sí. Yo, vamos, o sea, solo con una fuente de luz, algo muy, muy simplito y ya para adelante, tío. Sí. Y, por ejemplo, ¿cuando haces fotos de esa te gusta que se vea el foco de luz o tú lo cortas? Yo lo corto, yo lo corto siempre. Pues yo soy diferente, a mí me gusta que se vea, tío. Sí, ¿no? Sí, a mí me gusta que la pareja sepa de dónde viene la luz. Pues yo es justo al revés, siempre escondo la fuente de luz, mírate, tío. Mira, eh, Víctor. Vale. ¿Cuál es tu equipo, cuál es nuestro equipo imprescindible para las bodas? Tú. Venga, pues mi equipo imprescindible para las bodas. Si yo pudiera hacer una boda totalmente tranquilo, sabiendo que nos iba a perder, yo haría una boda con una compacta de carrete. Sí, pero vamos, si hablamos ya aquí. Sí, a veces sería mi sueño, sería mi sueño. Pero si ya hablamos de, coño, vamos a ser formales, vamos a ser profesionales, mi equipo básico tiene que ser como mínimo dos cámaras siempre. Una la llevo en el hombro y la otra en la mochila, pero dos cámaras siempre. Porque como se te rompa una cámara en la boda, estás perdido. Perdido más. Entonces, y otro básico, si quiero asegurar la boda, si solo tengo que elegir un objetivo y, bueno, también. Si solo tengo que elegir un objetivo, depende de la boda. Si fuera una boda civil, llevaría siempre el 24. Si es una boda religiosa, llevaría el 50. A mí eso no me afectaría. Y ya empezando por lo básico, ¿cómo podría hacer, por ejemplo, una boda? Sería con una camarita. Reflex, por favor. Si no, ya no haría, creo que es muy buen trabajo. Yo, ¿eh? Y 35 milímetros, tanto para ceremonia religiosa como fuera civil. Si luego ya nos ponemos cómo trabajamos, con dos cuerpos como tú, con un 35, 85. Varios flashes, por si las moscas. Aunque últimamente, pues, trabajemos un poquito menos con ellos. Y ya. Y ahí se queda todo. Y un 45 milímetros Tilsit. Muy guay. Hostia, 45. Que en el vídeo de uno de tus vídeos de Patreon, viene como... Es que la magia que tiene el Tilsit, yo tenía el 24, Tilsit. Y lo usé tanto, lo usé tanto, lo usé tanto, que me acabé aborriciendo de él. Pero ahora lo he hecho de menos. Lo he hecho un montón de menos. Pero te lo vendiste, bueno, al final. Ha sido el único objetivo que vendía en mi... Bueno, se vendía a un amigo fotógrafo, Marco Sánchez, que no se lo vendí, se lo cambié por el 51-2. Ah, qué bueno. Oye, lo que puedo es saludar un segundo a mi suegra, que veo que está... Claro, hombre. ¡Pilar, mucho gusto! ¡Hombre, está la suegra, Pilar! Claro, la suegra también se apunta aquí. Muy bien, muy bien. Y mira, está aquí Eddy, el jefe. Eddy, nos estamos portando bien. Sí, estamos siendo muy buenos, Eddy. Sí. Pues antes han preguntado por ahí que si dispararíamos una boda en Polaroid. Si la pareja lo propusiera y la pareja lo quisiera como reto y fuera más que, bueno, como un juego o como una cosa así muy interesante, ¿por qué no, no? Pero... Yo de todas maneras, yo siempre me llevo una Polaroid a las bodas y me gasto siempre un carrete, que son ocho fotos, siempre me los gasto en la pareja. Y si yo me casara, yo creo que contrataría... Hay un fotógrafo de Sevilla que se llama Miguel Jiménez, que dispara mucho esto en fotografía instantánea, y yo creo que lo contrataría solo a él. Tendría mi fotógrafo de reflex, de digital, o film, lo que quisiera en ese momento, pero aparte ese fotógrafo siempre estaría ahí disparando en instantáneo. Oye, perdona, que si puedo saludar a mi cuñada, que también está ahí. Claro que sí, hombre. ¡Sandra, mucho gusto, coño! ¿Tienes tu cuñada, Sandra? Sandra, Sandra Villarnes, y de hecho también tengo a Erika por ahí, o sea que me están todos... Ah, Erika, la jefa. También, hombre, claro, claro. Erika es la jefa, ¿eh? Sí, siempre lo ha sido. Sí, venga, vamos que nos quedan poquitas de las que nos han preguntado. Vamos, ¿eh? La anécdota más graciosa que nos ha pasado en las bodas. Tú tendrías que contar miles, yo te aseguro que no lo sé. Cuando yo me voy de una boda, cuando nos vamos con Erika, eso de la hora después del baile, una horita y media, no lo sé. Sí, tampoco ha pasado muchas cosas raras, ¿no? Bueno, a mí lo más gracioso, no, pero lo más raro es una boda en España, no voy a decir ni sitio ni nada. Eran de estas primeras bodas que había en el box, que no había absolutamente nada, entonces tenías que... Los sanitarios, los cuartos de baño iban aparte, eran casetas y tal, y me metí en una caseta y en ese momento se metieron como cinco o seis personas más y se pusieron a hacer trampas y me dijeron que hasta que no se acabaran las trampas yo no podía salir de ahí. Y yo pues me tiré veinte minutos ahí viendo a que terminara la cosa. No, yo no. Y tal. Yo no. No quiero decir nada. No, no. No digo... ¿Qué? Que no digo nada, no digo nada por si acaso o no, pero... Es que no lo sé. Seguramente pues que me haya pasado algo gracioso, pero así como para contarlo y que lo recuerde como algo épico y que digas, hostia, qué pasaba aquello... Sí que ha habido, claro que sí, o sea, por las bodas pasa de todo, son muchas risas, pero no eso. Bueno, a mí yo pasa vergüenza alguna vez cuando la madre de la novia te ultra quiere y te quiere sacar a bailar todo el rato y yo muerto de vergüenza... A ver, tampoco. Pero bueno, vamos a empezar a lo que nos dicen las cositas. Para ustedes la fotografía es por lo que fue, carretecer, o por lo que realmente es. Ahora que hay tantas fotos, Instagram, Smartphone y todo eso. Y no entiendo la pregunta bien. ¿Cuál es la fotografía? ¿Es por lo que fue, carrete, etcétera, o por lo que realmente es? Que ahora hay tantas fotos... Ay, no lo entiendo yo tampoco. Yo no lo he entendido. Fotógrafo infante, como hemos dicho antes, nuestra profesora de inglés. Dinos los básicos, por favor. Que no entiendes. Vale. Mira, Víctor Linares nos manda un abrazo. Otro, jefe. Ese Linares es bueno. Y Julián Barreto, mañana tengo con él, tengo un live. Es un chaval de Colombia y me ha invitado mañana por la tarde a las 8, Hebra Española. ¡Qué guay! ¿Qué no hacer en una boda? ¿Qué no haces tú en una boda? Intentar siempre ser un tío... O sea, primero cercano, o sea, no ser no cercano y no comprometer y nunca... No, espérame, te lo resumiríamos con un... Nunca tener un no por respuesta. Claro. Yo en las bodas nunca hablo en negativo. Eso es, eso es, eso es. Nunca hablo en negativo, nunca digo algo malo, siempre positivo. Porque son días las parejas y están muy tensos y todo es muy... Tiene que ser todo muy suave y todo tal. Entonces, nunca hablo en negativo en las bodas. ¿Dónde les gustaría hacer una boda donde no hayan hecho? ¡Buah! ¿A ti dónde te gustaría, Víctor? ¡Buah! Hay un montón de países que no hemos visitado, así que... Pero así que te viene la primera. ¿En Sudamérica? O sea, ¿una pedazo de boda judía en Sudamérica? ¿En la que hubiera una fiesta increíble, quizás? Ese podría estar bien. A mí me encantaría hacer una boda, no boda ya, sino sesión de pareja, lo que fuera, en el Angkor Wat de Camboya. Ajá. Ese yo me mataría por ir allí. Vamos, me faltaría ir allí. Y bueno, el sitio así más mágico o que te haya más hecho ilusión hacer una sesión de foto o una boda. Uno de los sitios que más me han gustado fue una boda de las primeras veces que yo visitaba Mallorca. Hay una finca que es una especie como de fuerte, es una especie de castillito que se llama Carp Rocat. Y ahí, o sea, la primera boda que hicimos fue con una wedding planner increíble. O sea, la pareja era brutal. O sea, súper bien, súper bien. Y de hecho, o sea, por ese mismo año en Mallorca que nos pasaba algo muy, muy curioso, o sea, a fin. O sea, pero nos contratamos una pareja, tenían una boda por de tres días, o sea, pero un hotel cinco estrellas, súper lujo, en el que, o sea, que nos dicen los novios que, o sea, pues que tienen para habitación, bueno, o sea, que nos han cogido habitación también en el mismo hotel como ellos, ¿vale? Nosotros encantado. O sea, bueno, o sea, cuando llegamos, todo increíble. Y yo recuerdo, o sea, como si fuéramos como Paco Martínez solía con Erika, o sea, llegamos para la habitación y estábamos alucinando con la habitación. O sea, una habitación increíble, todo eso. O sea, de hecho, justo pues se da cuenta Erika que la habitación valía 600 pavos al día, ¿vale? O sea, por cada, ahí, bueno, o sea, por la habitación, ¿no? Y lo que llaman justo a la puerta y lo que llega una chica con una bandeja de fruta enorme, pero enorme, y fui tan gañán que le digo a la chica, no, 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 que no hemos pedido nada nosotros, no, no hemos, y me dice, no, si no, dice, si es un regalo de la pareja esto, digo, ah, sí, claro, claro, digo, dame la fruta, ¿no? O sea, o sea, pese año en Mallorca porque visitamos tanto Caprocat como el Hotel Son Claret, que es del que hablo ahora, y fue, fue total, ¿no? Y la de Formentera el primer año también porque desde allí marchamos a Formentera con Erika, fueron 15 días súper bonitos de viajar y de grandes bodas y de estar aprovechando un poquito el entorno, cosa que ahora, por desgracia, que no nos pasa, sino que llegamos a un sitio, fotografiamos la boda y aunque sea un sitio increíble, nos volvemos para casa. Y aquel año era como decir, venga, todo lo que ganamos casi era para, o sea, para, no, pues para festejar por ahí, ¿no? Así que, sí, sí, fue un poco de loco. Mi sitio más mágico ha sido como cuando, como cuando yo empecé aquí en la fotografía de bodas, yo siempre soñaba con hacer bodas fuera de España y fliparlo, entonces. Hace como tres años tuve una boda cerca del Machu Picchu en Perú. Ah, qué buena. Y fue como súper mágico, aparte de toda la energía que tiene ese sitio, fue como decir, lo conseguiste. Y lo más guay fue que me llevé a mi chica conmigo y hicimos eso, que al final estar dos semanas allí en Perú haciendo fotos, haciendo la boda, haciendo sesiones y tal, y fue súper increíble. Porque ya que sale este tema, es una cosa que siempre, cuando los fotógrafos nos venden de fuera, que hacemos bodas fuera de España y tal, siempre dicen, qué guay, o cuánto viajas, qué cabrón, tal. Tú en tu casa a lo mejor te puedes salvar, pero yo en mi caso digo, sí, viajo un montón, he recorrido casi medio mundo, pero me los chupo solo. Ya. Sabes, como me ha pasado que estoy en una isla privada, en mitad del Caribe, súper paralisiado, pero al final lo vives solo. Ya. Eso es cierto. Ya, pero aunque yo lo vivo a veces con Erika, por ejemplo, tampoco, sí que lo disfrutamos, pero en ocasiones te aseguro que llegamos el día de antes, te pones a ver un poquito la finca o la historia, y hablas con la wedding planner, y hablas con la pareja. Se acaba de meter un tal Pablo, la guía. Ah, Pablo, oh. ¿Pero quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Ni idea. No lo sé, tampoco. No lo conozco. Hola, cabrón. Bueno. Hace 10 años se vio un salto gigante de la foto de bodas. ¿Cuál será el futuro de nuevas tendencias? Buah, menuda preguntita. ¿Tú qué crees? Y encima con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Claro, con lo que estamos viviendo, pues todo dependerá de, bueno, es que no lo sé, con el aspecto de las personas, pues a lo mejor sale una vacuna rápido y nos olvidamos todos el año que viene de lo que estaba pasando este año. Bueno, en el aspecto fotográfico, pues no soy adivino, es que no tengo ni idea. Hay gente que dice que todo el mundo haremos vídeos y de los vídeos haremos frames en caso que la pareja quiera, es que no tengo ni idea, vamos. Pero al fin y al cabo, quiero pensar, Serafín, que la mirada del fotógrafo, quiero pensar, siempre habrá alguien que quiera pagar o que quiera, sí, eso, que quiera pagar por la mirada de otro ser humano, ¿no? Claro. Si no, andaremos mal. Sí, claro, porque al fin las parejas nos contratan como vemos nosotros las cosas. Ajá. Entonces ya está Pablo diciendo estos dos de que están hablando. Estamos hablando de ti, Pablo. No trolees, Pablo, por favor. Sí, por favor. Los últimos cinco minutos de la charla sí que vamos a trolear a tope. Pero, vale. ¿Algunas más preguntas por ahí? Es que ha pasado el tiempo súper rápido, ¿eh? Son menos cuarto ya. O poco nivel en este directo. Muy poco nivel. Yo no lo vería tampoco. Yo lo veo más casi por ti, ¿no? Que no estás aportando. Yo lo veo, yo lo veo por ti. No, no. Y yo creo que estás ocultando, creo que estás, vamos, nos ocultando información, Serafín, que me habías dicho que ibas a compartir con todos y te la estás guardando. No, 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 no. No empecemos con el troleo. Bueno, chicos, todos los de este grupo tenemos que decir que Víctor y yo tenemos como una relación de trolearnos cuando el otro está hablando. Entonces, no extrañéis si nos metemos uno con el otro. Y la primera vez que, o sea, porque yo sufrí eso, fue cuando estuvimos en Nomad. Os recuerdo que de los cinco días que había, o sea, ya, bueno, o sea, cinco días de taller en lo que cada, bueno, en lo que cada día, pues, iba, por ejemplo, pues, el primer día estuve yo, el segundo fue Pablo, bla, 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 bla. Y el último creo que era Serafín o por ahí, no, bueno, total, que yo no había coincidido ni con Pablo, ni con Serafín, ni con Óscar Castro y ni con Cayuela. Quiero decir, yo lo seguía en, vamos, en las redes, pero nada más que eso. O sea, total, estoy en el taller y cuando estaba disparando con la, bueno, estaba disparando para todos los alumnos y todo esto, o sea, estos cuatro empezaron a putearme, pero en nivel superior y yo pensando a la vez que justo estaba disparando y a la vez pensaba, pero, ¿qué cojones está pasando con estos cuatro? Digo, y, ¿sabes? Era como que me miraba y, claro, si no los hubiera visto tan de buen rollo, pues, habría pensado, pues, que iban a por mí. Digo, hostia, esto es, o sea, como que me rompen el taller. Si llegas en el primer taller que doy, de los nervios, o sea, es que seguro que me lo destrozáis. Entonces, como llevaba ya un tiempo haciendo talleres, pues, bueno, tampoco, o sea, pues, fue un poco gracioso, ¿no? Pero, o sea, poneros un poquito ahí todo el mundo, ¿no? O sea, que estés tú trabajando, o sea, intentando concentrarte y que cuatro gañanes te estén dando por culo, pero en grado límite superior. Pero, pero, Víctor, tienes que decir que después, a partir del segundo día, tú ya te liberaste y te vengaste. Hombre, hombre, digo, guay, llegó el momento. Bueno, aquí arriba, Paco Sales, dice, respondes preguntas. Venga, Paco, sales. ¿Qué quieres que te respondamos? Claro que sí, Mema. Venga, preguntad. ¿Usáis luz LED? Yo no uso luz LED. ¿Tú, Víctor? Para el atardecer, principalmente, sí que llevamos un LED y luego, bueno, o sea, lo aprovechamos casi siempre cuando es la hora azul, en la que intentamos coger un poco de contraste de color. Quiero decir, temperatura, cielo azul, que es la hora azul con un toquecito de luz cálida de LED. Vale, vale. Vale. Oye, como no se han puesto las pilas, ¿no? Sí. Consejo básico para alguien que quiere iniciarse la fotografía de boda. Mi consejo básico es que dispares, pero dispares no solo fotografía de boda, estés todo el día siempre disparando, disparando, disparando. Y diferentes tipos de luz, diferentes situaciones y tal, porque al final en una boda te encuentras situaciones siempre diferentes, con luces diferentes y tienes que ser súper versátil en una boda. ¿Qué tipo de correas usáis? Mi caso, yo no uso straps. Ya, estoy alto de la bromita de los vaqueros. Yo solo, casi en el mitad, casi el 80% de la boda solo llevo una cuerda con la cámara. ¿Tú, Víctor? Yo llevo simplemente, vamos, la mochila con lo... O sea, pelar dos cámaras con las dos correas, porque con las straps, o sea, pues no supe trabajar, porque me golpeaba con todo y es una manía personal. Con el consejo del anterior chaval, o bien chavala que no me he dado cuenta, además de lo que has dicho tú, simplemente añadir a estar preparado, a tener paciencia y a esperar un poquito, ¿no? O sea, porque a veces creemos que en fotografía todo va muy rápido, creemos que en dos años tenemos ya que estar haciendo bodas en el otro lado del mundo o en el otro lado de España y, pues, o sea, pues cada fotógrafo, cada persona, pues necesita, por ejemplo, su tiempo y tiene que ser un poquito, pues, paciente, ¿no? Venga, vamos rápido. Histograma foto. ¿Qué parámetros ajustáis en cámara? La prioridad y su automático, yo lo disparo todo siempre en manual, absolutamente todo, menos el enfoque, todo manual. Yo igual y temperatura de color y todo es automático, ¿vale? No hago... pero todo en manual. No, yo casi siempre disparo a 6.200 por ahí de color. ¿Qué cámaras utilizáis ahora mismo? Yo estoy usando la Canon Mark IV y estoy esperando a que salga la R5 para irme del tirón a por la R5 porque tengo ya las muñecas destrozadas del peso. ¿Del peso o de otras cosas? ¡Víctor! Me has dejado a huevo el balón ahí para chutarlo. Sí, sí, sí. Yo hubiera hecho lo mismo. Venga, venga, venga. Una Nikon D5 y una 850 y ya. Y bueno, estoy esperando a ver si Nikon alguna vez intenta, no sé, a ver si saca algo como la R5 ahora. Sí, porque aquí nos preguntan por las mirrorless. Coño, que Nikon se tendría que poner las pilas, igual que Canon creo que las ha hecho con la R5. Otra cosa es cuando salga la R5, a ver... Pero menos mal que yo ya he hablado con Casanova Fotos, que cuando salga la R5 aquí está en venda. Que la pruebe. ¿Sabes? Porque se portan guay, ¿sabes? Yo siempre que quiero algo tal probar, siempre hablo con Eddy. Oye, Eddy, ¿me podrías mandar esto a ver cómo lo hacemos? Quiero probarlo y siempre Casanova me pones cero problemas. Muy bien. Y de hecho te ha dicho Eddy que ya... O sea, porque te guardan una. Sí. Vale. ¿Comuniones mejor dos fotógrafos? Yo no hago comuniones. Yo tampoco hago comuniones. Tengo que hacerle una al hijo de... Bueno, o sea, de mi primo. Y tenía que haberla hecho hace un mes con el tema del confinamiento y al final pues estamos esperando, ¿no? Pero no... Claro, es que yo creo que ha pasado como con las bodas. Comuniones no va a haber este año. Tampoco... Creo que en septiembre o en octubre, creo. Sí, septiembre. Que se han pasado. Sí. El flash, accesorio, ventanas, paraguas o desnudos. El flash, ¿eh? Depende de la situación siempre. Siempre intento, si es a lo mejor para un retrato en el que estamos con luz ambiente, pues intento meterle algún nido de abeja o alguna cosita así. Y si es en fiesta, pues rebotando al techo, rebotando en alguna pared y sin ningún soporte. Mira, aquí hay una pregunta que me ha gustado mucho de Pipe Lavid. ¿Reto más grande para vivir de la fotografía? Yo creo que el reto más grande lo estamos teniendo ahora mismo. Sí, señor. Sí, 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 sí. Ahora es el reto más duro de todos, ¿no? El saber gestionar, vamos, esta situación tan... Saber gestionar esto como fotógrafo y saber gestionar esto como empresario, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Complejo, complejo. Es el reto más grande de esta situación que estamos viviendo. ¿Qué lentes usan los eventos? Bueno, ya he dicho antes mi combo, 24 a 50. 35, 85. 35, 85 en mi caso. Pero es de clásico, ¿no? Sí, yo soy más... Más moñas. Yo no quería decirlo, pero... Ya está. Más preguntitas, chicos. Nos quedan cinco minutos porque los directos solo pueden ser de una hora y el señor Eddy me va a chapar ya. ¿Cómo te ves en... ¿Cómo te ves en 10 años, Edafín? Buah... Espero... Pues como soy maestro, pues me gustaría... Ya cuando sea consciente, tienes que ser consciente cuando tu vida de fotógrafo de boda va acabando, pues me gustaría ser maestro de fotografía. Interesante, interesante. Sí. Muy bien, sí. ¿Se podrán hacer bodas este año? Pues... Yo... Es que no sabemos. Es que tiene... A partir del 9 de mayo se sabrá todo. No podemos avanzar, no podemos tomar conjeturas... No podemos. No sé. Ojalá. Si yo creo que... Ojalá. Hasta... Hasta mediados, por lo menos, casi finales de mayo, no sabremos. Estamos escuchando noticias por de todo tipo, ¿no? Desde que han sacado una vacuna o como que no, como que sí. Ya veremos qué pasa. Por desgracia, por suerte, pues nos vamos a adivinos, así que hay que esperar un... Vamos, pues unos días. Yo sí que es cierto que tengo todavía algunas... Y algunas parejas de... Y algunas de, por ejemplo, de agosto, finales, septiembre... Sí. Y octubre, y bueno, pues a rezar un poquito. Yo creía que solo sería abril y mayo y ya veis, ¿no? Se está poniendo feo. Sinceramente, junio no va a poder ser ya. Tenemos que ser conscientes y tenemos que ser... Esta situación hay que ser realista. Entonces, eso. Chicos, si se corta el live en cualquier momento es porque ya hemos pasado la hora. Yo lo digo ya por mi parte. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, las preguntas y tal. En mi caso, me podéis preguntar lo que queráis por mi Instagram. Serafín-Castillo. Y a mí también, bueno. O sea, de nuevo, gracias a todos por estar ahí, por vuestro apoyo, por vuestras risas. Y nada, pues un placer. O sea, pues a casa nueva foto por la invitación y por... Pues por dar el lujo de compartir aquí con un pedazo de fotógrafo y de personas llamados... ¡Olé! Así que... No empecemos a ponernos ñoños, ¿eh? No, que sí que voy a llorar y todo. En cualquier momento esto se corta ya, ¿vale? Vale. Aquí está Edi dándonos las gracias. No, Edi, te vamos a ser muy porculeros. No des las gracias porque te vas a arrepentir de lo que has hecho. Es broma. Y nada, eso. Que ha sido un placer estar con todos vosotros, estar con Víctor, que siendo sinceros y nos ponemos ñoños, ha sido de las mejores cosas que lleva este 2020 para mí. ¡Eso! ¡Eso! Bueno, chicos, nos despedimos. Espero que os haya gustado y tal. Y ha sido un placer. ¡Chao, pescao! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego!